Háblale mujer a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que te quedarás conmigo Dile que se busque otra mujer Háblale y le dices que me quieres Dile que también te quiero yo Dile que se aparte del camino Porque me entregaste ya tu amor Dile que quieres a un cancionero Dile que ya le tocó perder Dile que no tienes su dinero Dile que se busque otra mujer Háblale mujer a tu marido Dile que el divorcio se lo das Dile que está libre para siempre Para que así se pueda casar Dile que quieres a un cancionero Dile que ya le tocó perder Dile que no tienes su dinero Dile que no tienes su dinero Dile que se busque otra mujer Dile que no tienes su dinero 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 Dile que no tienes su dinero